La Fundación para las Artes, Rodrigo Morales, es la organización social sin ánimo de lucro que desde hace 10 años produce el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, FIC Fusa. En estos años de trabajo también hemos desarrollado recursos educativos digitales para plataformas de educación superior e instituciones educativas con modalidad virtual. Realizamos videos educativos para bachillerato y educación superior, con y sin interacción, y desarrollamos redes de nivel 1, 2 y 3 de interactividad, listos para ser integrados a plataformas educativas como Moodle. Contáctenos. Fundación para las Artes, Rodrigo Morales. Contáctenos. Fundación para las Artes, Rodrigo Morales. Contáctenos. Fundación para las Artes, Rodrigo Morales. Skipos 10 minute위�